Y ya estamos comunicados con Néstor Pitrola, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Hola Néstor, Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Sergio? Buenas tardes. Bien, bienvenido. Queríamos saber tus consideraciones como integrante de la izquierda acerca del acto de ayer de Victoria Villarroel de homenaje a los genocidas en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, creo que vos lo definiste bien. Fue un homenaje a los genocidas con la cobertura de las víctimas del terrorismo y este tipo de planteamientos. Realmente ha sido un acto de rescate de la dictadura, un tema que en 40 años de lucha de las organizaciones de derecho humano, de las organizaciones populares, del movimiento popular en la Argentina, es una cuestión históricamente, de algún modo, saldada, pero que tiene una enorme connotación de cara al presente y al futuro de los argentinos. Por muchos motivos, ¿no es cierto? Sí. Porque un rescate de la dictadura, bueno, es poner en vigencia de nuevo lo que creímos haber enterrado, que son los métodos de represión, del terrorismo de Estado, de la tortura, de la desaparición forzada, de atropellar todos los derechos y libertades democráticas de los que disponemos y por los que luchamos todos los días. Esto es fuerte cuando Victoria Villarueva es una candidata a vicepresidente con chances de ser vicepresidente. Totalmente, clarísimo. Claro, no es un hecho aislado, es la preparación del futuro. Este es un debate que en cierto modo se ha planteado en estas horas. ¿Discutimos solo memoria, verdad y justicia? ¿O discutimos además de memoria, verdad y justicia, que hay que seguir luchando por esa justicia? O sea, también hay gente que está impune aún todavía. ¿O estamos luchando por esa memoria y por el futuro? Porque acá tenemos un MIDEI, una Victoria Villarueva, que presentan un programa de ofensiva contra los derechos de los trabajadores, de reforma laboral, de reforma antiprevisional, de flexibilización en todos los planos de la explotación de los trabajadores y tarifazos y ajustes, un ajuste mayor que el que se aplica actualmente, que nos tiene a la miseria a los argentinos, de la mano del Fondo Monetario. Bueno, acá hay un régimen que se está planteando. Ir contra los derechos conquistados, como el aborto legal. Néstor. Ir contra la educación pública y la salud pública. Entonces, ¿sobre qué bases se piensa aplicar este programa? Es sobre una base represiva, de un nuevo formato, llamémosle, del Estado, ¿no? Néstor, yo, a ver, te lo pregunto conceptualmente, te lo pregunto desde tu gran militancia, desde tu experiencia en las calles. Digo, la legislatura no tenía manera de decirles que no, me parece. ¿Y cómo crees vos que, te pido tu opinión, aparte de la mía, obviamente, ¿cómo crees vos que va a estar la calle con todo esto que vos estás mencionando, en caso de que sean gobierno? Yo, más bien que darte un pronóstico, te doy una política del Partido Obrero. Nosotros creemos que tenemos que estar movilizados desde ahora. Por eso, ayer convocamos a movilizarnos. Fue importante la cantidad de gente. Aún así, creemos que tenemos que ir por movilizaciones mayores. No compartimos aquellos que dicen que hacer un paro, que luchar, que movilizarse, funcionar a la derecha. El movimiento obrero, el movimiento popular, las mujeres que luchan, que han luchado tanto por sus derechos, por el ni una menos, por el aborto legal, por la ESI, por tantas cosas. Tenemos que movilizarnos hoy para esperar movilizado la eventualidad de un régimen. Porque, aparte, no es solo mi ley. Hay una agenda del FMI, hay una agenda de la clase capitalista que viene por una cantidad de derechos. Y creo que este es el punto. ¿Cómo va a estar la calle? No sé, lo que creemos es que hay que derrotarlo con la movilización popular. Y ojalá la calle se llene de argentinos que digan no. No queremos esta variante fascistoide. No, nosotros no lo asimilamos al cristianismo o al fascismo de la marcha sobre Roma. Pero sí, estamos viendo el régimen de fuerza que propone mi ley, ¿no? Que dice, si no tengo mayoría en el Congreso, bueno, paso por arriba al Congreso mediante un plebiscito. Una reconfiguración de la relación del Estado con las Fuerzas Armadas y de seguridad que es lo que plantea esta defensora de Chocolat y de todos los rescates que ha hecho Villarruel. No solo ahora, sino en su trayectoria. Entonces me parece importante esto. Hay un debate planteado. Y creemos que le ganamos con la movilización popular. Por supuesto, también el 22 de octubre nosotros llamamos a votar al frente de la izquierda. Otros que están en la calle llamarán a votar a masa. Bueno, no hay problema. Néstor, quiero aprovechar los últimos minutitos que me quedan. Hacerte la última. ¿Cómo estás con la campaña? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás caminando? ¿Qué ves? ¿Qué expectativas? Bueno, mirá, estuve el viernes en Olavarría muy bien. Te diría que fue el primer viaje de campaña, de la nueva campaña político-electoral, en mi caso como candidato a diputado por el frente de izquierda. Me sentí muy bien, te digo la verdad, tanto por el impacto de las charlas políticas como en los medios, por el momento que vivimos el papel que tiene que jugar la izquierda. Un papel de lucha y también político, de un voto independiente a estas variantes, que era de una, de distintas, de una u otra manera, tanto Milay, Bullrich como masa, nos llevan por un camino de ajuste, por un camino de descargar una crisis que no es responsabilidad del pueblo argentino sobre nuestra espalda. Hay mucha branca popular y creemos que tenemos un gran papel para jugar. Así estoy viviendo estas primeras horas, donde por ahora estamos empezando a caminar lo que va a ser la segunda campaña electoral de cara a octubre. Es una campaña que el Partido Obrero la entiende, electoral y de lucha, de lucha y electoral. Fíjate que el 14 de septiembre hay una convocatoria de la unidad piquetera a todas las organizaciones, obreras, populares, derechos humanos y políticas para movilizarnos en conjunto contra el ajuste actual y contra la ofensiva que prepara Milay. Y bueno, así estamos viviendo estas horas. Ok, Néstor, clarísimo. Seguimos en contacto, quedó planteado, 14 de septiembre. Marcha, estás en comunicación con nuestra productora. Envíanos ahí toda la información que tengas, que con mucho gusto la difundimos. Te agradezco a vos. Muchísimas gracias. No, al contrario. Néstor Pitrola, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, aquí en Voto 2023.